Porfirito, se va a llevar también más de 10 millones. Cualquier ciudadano, un trabajador, por su antigüedad, si es despedido, se le liquida, se le dan tres meses de sueldo, más 20 días de acuerdo a los años trabajados. Así lo establece la ley. Aquí no sólo es eso, es más, eso es lo menos. Aquí lo más es el fondo de ahorro.